Un día maravilloso de este invierno, que ha sido bastante cruel, con mucha luz, precioso, un día de invierno hermoso, estamos acá, en el Ministerio de Educación y Cultura, una maravillosa vista de nuestro río de la Plata, el río que nos separa y que nos une, con la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Con ella vamos a hablar de muchos temas. En primer lugar, agradecerle por el tiempo que comparte con nosotros, y luego preguntarle qué dice su corazón hoy. Bueno, en primer lugar, Raquel, es un gusto estar contigo, porque eres una de las caras más importantes de la pantalla uruguaya. En segundo lugar, el día de hoy, para mí ha sido de una gran alegría. Estuvimos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministro Rossi, con el Intendente de Montevideo, con el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, visitando la exestación de AFE, que por suerte el Ministerio de Transporte tiene la custodia, y nosotros tenemos la ilusión de que todas las escuelas de arte, tanto nacionales o departamentales, tanto la del Sodre como la EMAD, puedan alojarse en un espacio de ese edificio tan hermoso, que todo el país, de alguna manera, ha visto que se ha deteriorado por el triste destino que tuvo el ferrocarril en el país. Y el Plan Fénix, ¿no? Y el Plan Fénix, que yo creo que... No sé si se acuerdan mucho la gente. Pensábamos que la gente es de muy frágil memoria, porque cuando apareció la idea del Plan Fénix, todo el mundo pensaba que era una revolución en un área de la ciudad muy depreciada, y sin embargo terminó casi en una estafa nacional, ¿no? Sí, sí, sí. El país perdió miles de millones de dólares, y esa zona no se recuperó nunca, dando lugar... Primero gobierno democrático, ¿no? Gobierno democrático, pero igual se favoreció una especulación financiera que no redundó en beneficio para el pueblo. Sí, y además se alargó el conflicto entre privados y el Estado para la recuperación del espacio. Sí, sí, sí. Recién ahora, gracias a un artículo de la rendición de cuentas pasada, que fue también con la colaboración de varios actores de todos los partidos políticos, se pudo incorporar por parte de la Presidencia de la República, y es que tenemos ahora la custodia del predio por el Ministro de Transporte, así que en este día tan lindo, como tú señalabas, empezar con el camino de una ilusión que se pueda hacer realidad en los próximos años, junto a emprendimientos privados, ha sido realmente un buen comienzo de día. Así que hoy estoy muy contenta. Qué interesante. Siempre la luz del sol ilumina espacios y recupera espacios en nuestro interior y también en nuestro contexto. Exactamente. Y entonces este espacio se llama El Corazón Dice, y nosotros abordamos obviamente a las figuras emblemáticas, públicas, etc., desde su latir, desde su verdad. Se dice por ahí que en realidad la carrera, y yo creo, coincido, la carrera educativa de un ser humano acá en Uruguay empieza a los tres años, terminaría a los 18. Bueno, no, yo creo que en realidad la carrera educativa de las personas comienzan en el vientre de la madre, porque los primeros años que nos marcan el futuro son los primeros tres años de vida. El niño que se ha abandonado en esos tres años es muy difícil después que insertarlo bien en la sociedad. El niño que no es estimulado en los primeros tres años de vida es muy complejo que no tenga trastornos en el aprendizaje. Los primeros tres años de vida nos marcan de una manera muy importante y creo que el Plan Nacional de Cuidados ha hecho foco en esos primeros tres años, que es un debe que el país tiene con ese grupo etario. Cuando se dice que nos hemos preocupado más de la tercera edad que de la primera infancia, hay cierta cuota de razón, porque en la construcción del futuro se marcan los tres primeros años. Y en realidad después de los 18 y en el mundo en que vivimos, tú estarás de acuerdo, hay que estudiar siempre. La educación no termina los 18 años. Yo hablaba de los servicios educativos a disposición de los ciudadanos. Sí, yo creo que... Es de 3 a 18 a próxima. Es de 3 a 18 y después la Universidad de la República es también gratuita. Es que hablar y después la vida. La UTEC, que es una nueva universidad en el interior del país, es también gratuita y da posibilidades de seguir estudiando, que creo que es lo más importante que le podemos dejar a los jóvenes del mañana en un mundo en el que, como todos entendemos, el mundo del trabajo va a cambiar vertiginosamente. ¿Qué dejamos en el país? Un plan Seibal, unos niños que desde la escuela ya manejan una computadora y se familiarizaron con las herramientas del futuro. Esos niños ya tienen otra creatividad, otra manera de encarar la apropiación del conocimiento también, que es la que tuvimos nosotros, que teníamos que memorizar las guerras y los ríos por donde pasaban. Hoy estos niños entran a internet y eso lo encuentran. Lo que sí tienen es que tener lo que en salud llamamos habilidades para la vida y que hoy se conoce como habilidades blandas, capacidad de trabajar en equipo, de ser solidarios, de generar empatía en su entorno, que diríamos de ser buenas personas para tener un trabajo satisfactorio. Bueno, creo que, como tú muy bien señalas, el tramo de educación primaria, desde los tres años se ha incorporado una cantidad de niños muy grande en este periodo, la educación primaria se ha universalizado bien, también existen ahora ya pruebas en tercer año y en sexto como para mejorar el nivel de aprendizaje, hay un marco curricular común de escuela hasta el liceo, ya el liceo o educación media, porque tanto el liceo como el UTU, hasta los 17, 18 años, o sea que se ha venido avanzando muchísimo en lo que tiene que ver con la educación obligatoria. Educación, ¿no? Lo que decía Mujica, lo que ha dicho el presidente Vázquez, lo que confirman ustedes permanentemente, y cualquier actor político que se plante tiene que empezar por el tema educación. En el mundo, aquí y en el mundo. En cualquier lado. Entonces, yo voy a un tema que me ha llamado poderosamente la atención. Los resultados de las pruebas PISA le han dado mal a Uruguay, o no lo han puesto en los lugares en que nosotros conseguíamos que estaba la educación. Pero a mí me llama la atención que también las pruebas PISA le han dado muy mal a Israel. Entonces, yo me pregunto, si tienen las universidades más destacadas, si se caracterizan por la investigación en tantas áreas, Israel, ¿cómo es que las pruebas PISA coinciden en un país como el nuestro, que de pronto tiene que destinar muchísimo más esfuerzo por otras realidades económicas, por otras realidades, ¿no? Claro, yo creo que realmente las pruebas PISA son un estándar internacional que mide fundamentalmente conocimientos básicos de matemáticas de idioma español. No quiere decir que la educación de nuestros niños y jóvenes la tengamos que debatir en torno a unas pruebas que el país podría realizar o no. Desde que las viene realizando y paga para hacerlas, es porque ha resuelto el Uruguay compararse, pero compararse sin dramatismo. Creo que en realidad nuestra educación también se debe medir por los artistas que van al mundo y triunfan, por los niños de los liceos que haciendo robótica ganan premios internacionales, los niñitos de sexto año de la escuela Casavalle que concurrieron a la República Popular China y que han venido de una experiencia maravillosa y que tuvieron un comportamiento ejemplar y están vistos en China, donde hay 1.300 millones de personas, una niñita érica vista como una potencial talentosa que quiere hacerle el seguimiento para que aprenda chino por la facilidad con la que pasó todas las pruebas de donde ellos han informatizado el idioma mandarín. O sea, creo que tenemos para enorgullecernos de nuestros niños y jóvenes muchísimo. Y eso que es una niña, porque en realidad las niñas disimulan mucho más sus capacidades en los ambientes para insertarse. El varón inmediatamente muestra sus experticias. A las niñas les cuesta un poco más. Bueno, eso nos dijo una experta española que estuvo ahora a raíz de un grupo de trabajo que lidera la viceministra, la magistra Edith Moraes, que trabaja mucho el doctor Quiñones, el psicólogo Paiva y la educación primaria. Se está haciendo un estudio en las escuelas de nuestro país para detectar, testear, para detectar las altas habilidades y los chicos con altas habilidades legislar posteriormente con mucho cuidado qué es lo que se puede hacer para acompañar un desarrollo armónico de la persona. La experta, los expertos españoles que vinieron también señalaban muy bien que España ha legislado el poder pasar de grado, pero que no es una medida que se deba hacer únicamente, no es pasar de grado sin un desarrollo emocional y psicoafectivo que lo acompañe, o sea que muchas veces es estar en el grado complementando con otras actividades. Es un tema en el que el Consejo de Educación Inicial y Primaria ha puesto interés, en el que el Ministerio lo está apoyando al Consejo y que se viene trabajando muy seriamente, con mucho rigor científico, porque son temas bien delicados en donde hay que apoyar a los niños. Hemos venido apoyando a los que tienen dificultades de aprendizaje. Tenemos la otra punta de la curva de Gauss, que son aquellos que tienen altas habilidades. Y bueno, el Consejo de Educación Inicial y Primaria está también interesado, el Ministerio está apoyando para que esos chicos de altas habilidades tengan la performance, la posibilidad de tener un tratamiento también acorde a sus habilidades. Otra cosa que llama mucho la atención es esta relación. Seis de cada diez chicos de secundaria encuestados hablan de la irrelevancia para ellos de los conocimientos que reciben. Y yo seguí analizando y veo que seis de diez universitarios, o sea, los que trascendieron y terminaron sus carreras, están propensos a emigrar. Y entonces yo me pregunto, ¿estamos preparando cabalmente a los adolescentes? Parece que no. ¿Qué faltaría ahí? Y lo otro, ¿estamos creando gente sobrecalificada que no encuentra un espacio una vez resueltas sus carreras? ¿Y no? Un espacio de desarrollo. Son como dos temas que me llamaron la atención los dos. Exactamente. Yo creo que el país tiene la necesidad imperiosa de calificar cada vez más a su gente. Hoy el mundo, la globalización no existe porque la comunicación y la interrelación de las personas así lo imponen. No podemos decir que estamos en contra, cerramos las fronteras y nos quedamos todos en el lugar donde nacimos. Por lo tanto, el generar ciudadanos para el mundo, generan todos los países, creo que es una buena cosa que nuestra gente sea exitosa en el lugar donde va. También creo que es muy bueno que sean exitosos, adquieran conocimientos y vuelvan al país que los vio nacer. Pero de todas maneras, el que opta por quedarse en el exterior es una opción de vida. Nadie puede prohibirlo ni pensar que eso está mal. Me parece que seis de cada diez estudiantes universitarios que quieran salir del país es una buena cosa porque todos cuando fuimos universitarios siempre teníamos la ilusión, y lo hicimos, de que íbamos al exterior a formarnos en cosas que acá no había suficiente volumen de población como para formarnos. En realidad, yo cuando recién me recibí, me dediqué a las enfermedades infecciosas, y bueno, la infectología en grande en Latinoamérica era en Brasil, porque Brasil tiene todos los climas, todas las regiones y también todas las enfermedades. Sí, sí, sí. Donde hacíamos los cursos de enfermedades tropicales, una vez en Brasil. Después fui al John Hawkins en Baltimore, porque ¿dónde veías cuando aparecieron los primeros SIDAs con su tratamiento y evolución? En Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿cuál fue la primera población? Era la de los migrantes. Entonces, éramos muy bien recibidos, nosotros hablábamos inglés y hablábamos español, el español te permitía hacer las historias clínicas, o sea que, bueno, siempre el universitario quiere salir, ahora después de salir quiere volver, muchos quieren volver, y esos no son encuestados porque salen afuera. A mí me parece que la formación post-universitaria, y ahora se está trabajando mucho en doctorados y post-doctorados, es algo reciente, pero el universitario que tenga la expectativa de salir a capacitarse en el mundo es muy bueno. Y de los seis, de los diez estudiantes de secundaria, ¿qué seis no les interese? El esfuerzo de estos años, de este quinquenio podemos decir, es seguir las cohortes de la educación media. Ya el profesor Neto señalaba el otro día la importancia que ha tenido la preinscripción del sexto a educación media. Ya cuando un chico sale de sexto, ya tiene adjudicado el liceo U2 de acuerdo a lo que él haya elegido. Esa adjudicación hace que muchos menos se pierdan en ese camino. Y después se hace un seguimiento de las cohortes que entran para que ese niño no abandone. Y para que los padres y la sociedad entera entiendan que la educación media es obligatoria, primer y segundo tramo. Y en realidad llegamos a universalizar, ya siendo obligatoria la educación primaria en cien años, en cinco años, vamos a tener un gran avance, pero no un logro total porque el tiempo es muy breve. Hay un experto español que fue consultado por temas de seguridad, porque todos los temas terminan en educación. Sí, 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 sí. Seguridad, violencia, salud, todos terminan en educación. Sí, sí, sí. Empiezan y terminan en educación. Y terminan en educación. Y entonces él decía otra cosa que me llamó la atención. Y digo, voy a ver María Julia, ¿qué le dice el corazón frente a esto? Que los ninis inevitablemente debieran, los que ni estudian ni trabajan, que se les llaman para algunos ninis, para otros están muy mal llamarlos así, pero para que todo el mundo entienda, deberían pasar obligatoriamente por el ejército nacional. Para darles, bueno, educación, toda esa historia. Tú lo habrás escuchado estos días, ¿no? Bueno, pero nosotros le podríamos dar a conocer al experto español que tenemos otros ámbitos para los chicos. Sousa se llama. Que se llama SECAP. Bueno. Nosotros tenemos los centros de capacitación profesional donde se reciben los chicos de 14 a 20 años. Trabajé años en el SECAP. Digo, ¿cómo? Ojo, María Julia, capaz que esto es nada más que una información. Trabajé cada vez que, desde el primer gobierno democrático, es maravilloso ese cambio. Sí, maravilloso. Fueron dos mujeres, una de izquierda y una de centro-derecha, dos maestras, que armaron este proyecto. Vinieron los gobiernos democráticos. Todos colores, los gobiernos, y siempre persistió al proyecto. Sí, pero siempre lo quisieron desarmar. Entonces formamos una comisión que yo presidía. No, nosotros siempre lo hemos, ahora lo hemos potenciado, incluso se lo abierta. Bueno, eso me interesa mucho porque era mi intención preguntarte sobre SECAP porque para mí es algo para multiplicar. Es más, se ha replicado en distintos países del mundo. Exactamente. Por eso yo creo que esa sí es una experiencia para el experto español que nosotros hemos multiplicado. O sea, no pretendemos ser los fundadores del SECAP porque, como tú muy bien señalas, fue concebido por otras personas. Desde la experiencia, ¿no? Ahí está. Entonces, es una maravilla cómo los chicos se apropian del lugar, de los conocimientos y cómo salen al mercado laboral. Ahora hay más SECAP de los que había. ¿Cuántos hay ahora? Porque cuando yo empecé, estaba el SECAP de ahí, atrás de la residencia del doctor Herrera, que era el central. Bueno, ese sigue ahí en Santa Catalina, ahí en Montevideo, que se va a hacer ahí en la intersección de Beloni, porque se trabaja en conjunto con los gobiernos departamentales. Tenemos en casi todos los departamentos del interior, ahora nos queda abrir el de Melo. Bueno, entonces se multiplicó muchas veces. Muchísimas veces. ¿La gente sabe esto, María Julia? Porque yo me pregunto. Bueno, en realidad... Cuando no se toma en una discusión sobre educación, en las cuales he escuchado mucho y he mirado mucho, y jamás nadie se refiere al SECAP. Yo le venía diciendo a Federico, mi camarógrafo, mi ayudante, mi compañero, le digo, ¿puede preguntar sobre el SECAP? Exacto, me parece fantástico. Mira, te voy a invitar porque invitamos a la representante de UNICEF en Uruguay a recorrerlos. Vamos a ir al SECAP de las Piedras y después que ella indique los lugares que quiere conocer. Cuando vaya a ella te voy a invitar, porque realmente creemos que es una herramienta valiosísima para los chicos que una vez que terminaron la escuela o que ellos se sienten como que fracasaron en la educación media, concurren al SECAP, hacen talleres de albañilería, de peluquería, de huertas, de capitería. El final de taller, pero también terminan, luego de almorzar, se los induce a que terminen la educación media, la educación formal. Y hay experiencias maravillosas. La cantina de este edificio la manejan los chicos del SECAP. Todos los martes hacemos reunión de gabinete y comemos los bizcochitos que ellos hacen porque cocinan fantástico. Yo almuerzo acá. Hizo una experiencia magnífica. Los chiquilines salen con trabajo y ahora el Instituto Cooperativista va a empezar a darles cursos a los docentes del SECAP de cooperativismo y después a los chicos para que ya armen cooperativas de trabajo o cooperativas sociales porque ellos están bien acostumbrados al trabajo asociativo que el cooperativismo promueve. Digamos que el SECAP es una fórmula que ha resistido todos los embates uruguaya, creada por dos mujeres uruguayas y que además ha persistido durante todos los gobiernos exitosamente y que da cabida a esos chicos que se dicen no estudiar, no trabajo. Es una comisión de apoyo. Qué lindo. No, no, impresionante. Con otros compañeros abrimos una cuenta en el banco hipotecario para poder manejar los dineros para sustentar porque yo vine acá muchas veces solamente a este despacho a hablar sobre el SECAP. Claro. Porque los distintos gobiernos querían, porque el ministerio tiene dos cosas, dos instituciones directamente relacionadas, ¿no? Sí, 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 claro. Siguen siendo diseño industrial y SECAP, ¿no? El diseño industrial está en arquitectura. Ahora está en arquitectura. Y SECAP sigue siendo directamente. No, no, SECAP sigue siendo directamente porque en realidad es como el intermediario entre la educación formal y parte de educación pública. Pero entre lo que se llama fracaso de la educación media. Eso es lo que yo creo que la palabra es muy mala porque hace sentir a un joven que el que fracasa es él y los jóvenes nunca fracasan. Siempre tienen oportunidades de distintos caminos para elegir. Entonces eso sí creo que desde el corazón hay que tocarlos para que ellos entiendan que tienen una vida por delante y que la educación les sirve para esa vida con más satisfacción. Lo más fantástico, María Julia, es que chicos que resistían, no entendían, por ejemplo, las matemáticas o distintas otras materias, el SECAP y estas mujeres que lo fundaron descubrieron y profundizaron en que los chicos pasaran por una serie de talleres. Entonces, cuando iban a resolver un problema matemáticas, cuando iban a resolver un problema matemático de un corte, no sé, para confeccionar o para hacer una mesa en carpintería, en albaninería, ahí se les enseñaban matemáticas, pero referida a la mesa, al zapato. Entonces, ahí se enganchaban de vuelta con el saber. Porque tuvieron un corte entre cómo adquirían el conocimiento y su capacidad de abstraer. Entonces, ahí, además es fantástico cómo ves al docente de carpintería, que además tiene su propia carpintería de repente y sabe que en su lugar trabaja con los chiquilines alrededor de la mesa, porque es lo que hace en su trabajo. Entonces, los chicos se sienten como que de ahí salen a trabajar y incorporan conocimiento y después en la educación formal se reciben de bachilleres, porque hacen primer ciclo y bueno, después se canchan con el segundo ciclo. Ahí está, una carrera o un oficio más evolucionado en la UTU. Ellos deciden, pero creo que esa es una experiencia maravillosa que la podemos, la podés salir a exportar como el español que dijo del ejército y realmente creo que está profundamente equivocado en primer lugar, porque los que ingresan en el ejército nacional, muchas veces de soldados, es la población de más bajos recursos y sin haber culminado los estudios. Entonces, mal pueden contener a los otros que les pasa lo mismo casi, por lo que ahora el sistema educativo y la ANEP está trabajando intensamente para reconocer los saberes y acompañar a que tanto en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior y en Salud Pública se termine el segundo ciclo de enseñanza media y las personas puedan acceder o a la carrera militar o al instituto policial, que ahora ya es un nivel terciario, o a los auxiliares de enfermería puedan ser licenciados, o sea, puedan seguir estudiando. Y eso es una cosa muy buena. Claro, Mujica planteaba en su discurso de Asunción en el Parlamento, frente a Hillary Clinton, entre otros, educación, educación y educación. Este gobierno, el doctor Vázquez, habló que el ADN de este periodo iba a ser la educación. ¿Qué le dice el corazón a un año y poco ya de las próximas elecciones? Bueno, en realidad, yo creo que se ha hecho un trabajo fantástico, que educación y educación no alcanzan cinco años, que son largos a veces en la vida de una persona, pero cortos en la de una sociedad, y las bases que se dejan son fuertes y muy contundentes. Se ha hecho un trabajo que es de cimientos de la educación muy bueno. Desde el 2005 a la fecha, creo que sí se ha venido cambiando el ADN de la educación y profundizando. Y me parece que el Uruguay va por muy buen camino. ¿Qué dice la memoria emotiva de la ministra con respecto a su vida? ¿Cuál es el momento más recordado? Uy, Raquel, yo ya estoy muy grande, para no decirte así, muy vieja. El más triste. Yo creo que el más triste, y el más triste cuando murió mi padre, el más alegre cuando nació mi hijo. Creo que son los momentos vitales de las personas, más que los avatares de la vida política, porque en la vida política siempre hay momentos gratos de los otros, pero es como... Y esta idea que se había generalizado de María Julia es la Thatcher Uruguaya. ¿Fuerte? ¿Adecuado? ¿Iadecuado? Bueno, siempre dije que en primer lugar... Thatcher fue muy importante, para empezar. No, que puedo, gracias. Pero no, inadecuado porque no tenemos el mismo perfil político ideológico, por lo tanto, es inadecuado. Que puedo ser más mandona y por eso me lo dicen, puede ser, sí. Yo exijo y me exijo, y eso creo que no lo pongo entre mis defectos. Que tengo muchos, que tengo muchos, pero el exigir y exigirme no, no, me parece que es algo que está bien, que uno cuando hace un trabajo tiene que ser capaz de volcar lo mejor de sí. ¿La fortaleza en el Uruguay, en una mujer, se ve bien? No, no, yo creo que en una mujer ocupando cargos públicos, muy pocas cosas se ven bien y necesitamos unirnos para cambiar la historia. Estaba leyendo un reportaje a Gioconda Belli que decía que el feminismo en Latinoamérica no tiene marcha atrás. Creo que tenía razón y que tenemos que seguirlo empujando para que vaya adelante. Las mujeres han conseguido mucho de cualquier manera. Nos falta conseguir mucho más. Sí. ¿Hay igual trabajo, diferente remuneración todavía? Sí, sí, diferente remuneración, mucho más esfuerzo para conseguir igual remuneración, mucho más esfuerzo en la exposición pública, todo nos cuesta mucho más porque las reglas de la política las hicieron los hombres, de una campaña política, las reglas las hicieron los hombres, de las reuniones políticas las reglas las hicieron los hombres, que terminen de madrugada para nosotros es muy difícil. Los estudios y las salidas al exterior, nosotros tenemos dos otras, debemos esperar a que nuestros hijos por lo menos no estén en la etapa de amamantamiento. El hombre se recibe y salió, hizo su posgrado en el exterior y volvió y ya le ganó años de trabajos publicados, de experiencia, de todo. Creo que realmente tenemos que seguir batallando por la igualdad y tenemos que seguir batallando por la equidad de género y por una educación que no sea machista. ¿Vivimos en plena democracia o todavía no? No, no, yo creo que vivimos en democracia, el decir plena capaz que a mí me suena como decir es algo armónico y perfecto y creo que la democracia como todo proceso social es siempre perfectible, debemos querer siempre mejorarla, siempre hay aristas para mejorarla, pero creo que el Uruguay vive en democracia. ¿Tiene un... el Uruguay en el concierto actual latinoamericano de procesos políticos, ¿tiene alguna misión especial? Bueno, yo considero que tiene la misión especial, especialísima, de continuar un gobierno progresista para las mayorías populares. Creo que en América Latina ha habido un retroceso en procesos progresistas y que el Uruguay es de los países que lo sigue sosteniendo con apoyo democrático, con partidos políticos históricos con los que discrepamos, tenemos rivalidades en los debates, pero se saldan por vía democrática. La fragmentación social se está dando, ¿por qué razones? Bueno, la fragmentación social viene de mucho tiempo atrás, no hay una varita mágica que diga, hoy no hay más fragmentación social. Claro, yo escuchaba a Bonomi el otro día entrevistándolo y me decía, bueno, es que se fue mejorando los niveles de pobreza y sale este, digamos los más rezagados. Lastima mucho ver gente en situación de calle hoy, ¿no? Sí, lastima mucho. Con lo que se ha invertido y se invierte, estuve también con Marina Grismendi hace poquito entrevistándola, con lo que se invierte en políticas sociales, porque eso no lo puede dejar desconocer nadie, pero a su vez viene la crítica, se ha invertido mal, se ha invertido... Yo, cuando escucho esa crítica que se ha invertido mal, digo, nadie dice hubiera sido mejor hacer esto, porque la crítica va... es igual que con el delito, cuando se oye la crítica es que me los maten a todos, y después si alguien mata a uno dicen que asesino. Bueno, la crítica da siempre posiciones extremas y no soluciones. Y yo creo que uno de los problemas muy importantes que tienen Uruguay y el mundo, que es el problema del narcotráfico, hace que la población de calle, y eso se lo debe haber dicho Marina, que lo tiene muy bien estudiado, sea distinta. Antes teníamos adultos mayores durmiendo en la calle porque no tenían vivienda, y hoy tenemos adictos, que también debemos reconocer que muchas veces mis colegas dicen déjenlo en situación de calle para que se golpee y reaccione, o sea que es un golpe que a veces se les indica a las familias cuando no se encuentran caminos de trabajo, y me parece que la lucha contra las adicciones es del mundo moderno, debemos darla en todos los frentes, y ha cambiado la estructura social porque el narcotráfico le disputa poder al Estado, pero no al Estado uruguayo y al gobierno y a Bonomi, le disputa al Estado en cualquier país, lo ha hecho en Colombia, lo ha hecho en México, en todos lados. Entonces, la lucha contra el narcotráfico es muy dura, ha cambiado el perfil de las personas en situación de calle, y nos pone en peligro a todo un sector social que no es tan vulnerable como era, pero que sigue siendo frágil. Entonces, esa zona de fragilidad, el que se cae, es difícil que se levante. Como dos o tres temas, para ir terminando, la salud mental, que para mí era principalísimo, y sigue siendo, se lo pedía a Mujica en el último encuentro que hicieron antes de las elecciones a Tori y Mujica juntos, en la sede del agua, les digo, yo les puedo pedir algo muy de mente, salud mental, estoy formada en salud mental, pero quiero decir, creo que con los años se ha visto que realmente hay que profundizar por ahí. Sí, sí. ¿No? Ese es un tema. El otro tema es cómo mejorar la actividad del país en cuanto a producción para generar trabajo, que es otra de las cosas que a la gente hoy le está pesando mucho esa preocupación. Por un lado se dice, las cifras macroeconómicas dan muy bien, y por otro lado la gente en distintos sectores, lechero, esto, lo otro, reclaman falta de competitividad en el exterior, etc. ¿No? Como dos, trabajo y salud. Claro, yo te diría, en realidad creo que esos dos aspectos van muy unidos también en la educación, porque el nivel educativo de un país se ve en la capacidad de emprender de sus ciudadanos, en la capacidad de innovar de los ciudadanos, en la capacidad de que tengamos otra plataforma de desarrollo del país. No solo vender carne y leche, sino también vender productos que lleven mano de obra, que generen trabajo. Y el cambio en el mundo del trabajo, que cuando lo hablamos nos pone a nosotros nerviosos porque sentimos los viejos que dejamos una incertidumbre a las generaciones más jóvenes y que capaz que el camino que se trazó no es el más apropiado, pero yo creo que el camino que se le deja en el Uruguay es el camino del Plan Ceibal, que en realidad le va a dar la posibilidad de inserción laboral a esos chicos y después generar habilidades de trabajo colectivo. Ayer se inició la jornada por los 30 años de CUDECOP y yo creo que las cooperativas son un ejemplo de trabajo solidario y asociativo que el mundo de la informática, de las comunicaciones, tiene que incorporar fuertemente porque es el trabajo del futuro, es el desarrollo del país y la salud mental la necesitamos para convivir en sociedad, para asociarnos y para sentirnos contentos con lo que hacemos. Porque en realidad una sociedad de depresivos es una sociedad en la que desde que el consumo de medicamentos es mayor a la que también la gente se enferma más. Y bueno, yo creo que eso se combate de verdad con la educación. Ah no, yo que en realidad me gusta mucho encontrarme en ambientes que sean alegres, donde se pueda bailar y hacer cosas un poco locas, siento que acá no somos como Brasil, que me encantaría ser más brasileños. Más caribeños. Si los uruguayos fuéramos más caribeños, más olvidándonos de los problemas cotidianos, bailando y riéndonos con una música alegre. Pero no todo el mundo lo entiende, yo también comparto eso. No, no, a mí me han criticado, fíjate que fue Israel, bailé en una mesa donde bailó la canciller de Israel y todavía me lo siguen recordando y hace como mil años ya. Pero el mejor piropo que puede recibir uno es esto, una vez unos señores del Caribe me dijeron, ¿Ser un poco loca? Me dijeron, claro, me dijeron, no se va a ofender, ¿no? No, 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 generalmente no. Y dice, ¿le podemos decir algo? Usted, por la alegría, ¿no? Usted no parece uruguaya. Entonces, pero María Julia, la gente está triste, se asocia más a lo que no hay que a lo que hay. A lo que hay, claro. Sí, el Uruguay está siendo bastante expulsivo de la alegría. No estamos como antes abiertos a abrazar, a divertirnos, a proyectos comunes. ¿Qué haría? Digamos, ¿qué dice el corazón de María Julia? Acá golpeé el micrófono. No voy a estar muy bien. Y es una mujer de televisión golpeando el micrófono. No se puede ni creer. ¿Qué faltaría para que se renueve la alegría? Por ejemplo, desde el poder, desde el Frente Amplio, desde la gobernanza. Bueno, en realidad... ¿Se va a bailar? No, no, no sé. Pero se vea bueno. Claro, yo lo hago. Ahora, el 24, la noche de la nostalgia, no me pierdo baile. Yo empiezo el 23 ya. Ahí está. Aunque a mí no me gusta nostalgiar. No me parece interesante. Porque nostalgia... O sea, nos alegramos... Ir a escuchar a los Beatles... Sí, está bien. Pero nostalgiar... O sea, nostalgia de algo que no tuvimos... Pero mi hijo iba a bailar con 16, 17 años. Si yo le decía así, era la nostalgia de la mamadera. Claro. Bueno, está bien. Hay que divertirse. Sí, sí, entiendo. Sí, sí, entiendo. Pero nos muestra cómo somos. Claro, pero en realidad creo que... La sociedad uruguaya siempre tuvo una cosa un poco opacata y demostrarse más recatado de lo que en realidad somos y esos códigos los sigue manteniendo. Y bueno, hay que hacer el esfuerzo para que se rompan. En cuanto al Frente Amplio, ¿perdió militancia? ¿Perdió conexión desde que hay gobiernos desde hace tres periodos? ¿Perdió conexión con la gente? Bueno, yo creo que no. En realidad, militancia de base puede faltar más entusiasmo porque la gente se problematice más por los problemas reales que tiene el gobierno que por las soluciones que ha dado. Porque miren más el medio vaso vacío que el lleno. Pero cerca del periodo electoral, esas ilusiones, esas esperanzas y el valorar cómo se ha mejorado la vida de los uruguayos da sus frutos. No me cabe duda. Vázquez, el presidente Vázquez, ¿está intentando cambiar la imagen con que terminó el gobierno del ex senador Mujica, del ex presidente Mujica, en torno a la austeridad del gasto? Hablo del presupuesto último y la austeridad de los ministerios. Claro, pero en realidad no creo que sea una diferencia. Me parece que ninguno de los tres gobiernos del Frente Amplio ha dilapidado los dineros públicos. Por el contrario, creo que se ha actuado con mucha austeridad y responsabilidad siempre. La conducta de Vázquez siempre ha sido muy austera y muy responsable. Y creo que quiere terminar como empezó su primer gobierno, siendo serio y austero. María Julia Muñoz, ¿es amiga del doctor Vázquez? Siempre digo, yo soy admiradora de la conducción política del doctor Vázquez. Me parece que es mi jefe, no es mi amigo. Es un compañero del Frente Amplio. Pero decir amigo, capaz que si uno lo piensa así, da la sensación de que estamos por amiguismo. Cosa que no creo que sea, no es la razón por la cual yo entiendo que Vázquez es un gran conductor de la vida del país y que ha sido uno de los mejores presidentes en la etapa de la democracia del Uruguay. Esta mujer con esta experiencia en distintos lugares, intendencia, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué diferencia tiene con aquella doctora en el año 1984 haciendo huelga con el hoy senador García, el estudiante, ella profesora y la Ruech de este lado entrevistándola? Es verdad. Javier colgado en el portón de la Facultad de Medicina. Javier colgado. Y bueno, que tenemos los tres. Los dos son médicos. Los dos somos médicos y los tres tenemos más años. Sí, no, 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 pero algunos que... Por eso, al tener más años siempre tener más experiencia. Pero la rebeldía no se perdió. No se perdió, por supuesto. ¿Ni en él? ¿Eh? ¿Ni en él? Tampoco. ¿Ni en nosotras? Ni en nosotras. Ninguna de las tres. Ahí haciendo frente a la adversidad. Exactamente. Ha sido más que un gusto encontrarme. Del mismo modo, Raquel, y la verdad que te felicito. La televisión uruguaya no puede perder tu rostro y tu capacidad. Muchas gracias, María Julia. Gracias. Nos vemos, amigos. Gracias. 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 Gracias.